Hola que tal buenas noches amigos, el día de hoy les quiero enseñar como podemos probar con un multímetro dos componentes que son muy importantes para la refrigeración y para la calefacción de agua bueno, aquí tenemos dos componentes vale, el componente que tenemos del lado izquierdo es una celda que se llama Peltier esta celda básicamente lo que hace es una diferencia entre dos materiales cuando se aplica un voltaje aquí en estos dos cables, un voltaje de alimentación directa de 12 volts este dispositivo o esta celda lo que hace es generar calor de un lado y generar frío del otro lado básicamente este componente se utiliza en los sistemas de refrigeración que son nuevos este es muy bueno porque utiliza poca corriente, es pequeño y tiene una buena funcionalidad no hace emisión de químicos y otras cosas que suceden en lo que vienen siendo los otros tipos de tecnología para hacer refrigeración esta celda, ahorita les voy a enseñar como se prueba bueno, este es el lado en lo que nos referimos a lo que viene siendo refrigeración ahora bien, de este lado tenemos otros dos componentes estos componentes básicamente siempre se utilizan en lo que viene siendo el sistema de calentamiento de agua para lo que viene siendo cafeteras básicamente estos dos son sensores de temperatura lo que hacen estos sensores es que, por ejemplo, este es de 96 grados centígrados y este es de 86 grados centígrados entonces, lo que sucede aquí con estos componentes es que van instalados en lugares donde hay temperatura alta o algo así y, por ejemplo, cuando estos sensores sienten de este lado que la temperatura ya excedió el valor por el que están parametrizados o por el que están fabricados que en este caso es de 96 grados entonces, cuando la temperatura del agua o la temperatura del componente sobrepasa esa temperatura entonces, lo que sucede aquí adentro es que hay un metal que el cual se dobla se dobla y ya no permite el paso de la corriente de este punto a este punto hasta que el componente se enfríe ya una vez que esté frío, ahora sí el componente metálico que está en el interior vuelve a su posición y otra vez vuelve a fluir la corriente entonces, les dije que íbamos a probar estos componentes con un multímetro y ahorita les digo en qué función y cómo vamos a hacer la prueba bueno, con los primeros componentes que vamos a empezar es con estos porque son los más fáciles les digo que nada más lo que hacen es conducir cuando la temperatura está por abajo y no conducir cuando ya se excedió la temperatura o sea, cuando ya se calentaron demasiado entonces, nuestro multímetro lo vamos a colocar por este lado y vamos a seleccionar la opción de continuidad la continuidad es aquí en esta posición y nada más apachurramos este botoncito y en cuanto se aparezca esa especie de bocina pues ya podemos empezar la prueba de continuidad ok, entonces, por un lado del sensor colocamos aquí nuestro caimán ¿sale? nuestro caimán y de ahí por el otro lado pues ponemos la otra punta del multímetro ok, con esto nos damos cuenta inmediatamente de que este componente sí sirve ok, sí sirve porque pues está frío y está conduciendo la corriente ahora bien, vamos a probar el otro ahí está este componente aparentemente también sirve también está dando una continuidad sin embargo, ahorita les voy a explicar algo importante los componentes metálicos que están por dentro que son los que hacen el paso e interrupción hay veces que cuando ha pasado mucho tiempo de que están instalados pierden sus propiedades de tal manera que por ejemplo este que es el viejo ahorita que está frío de verdad sí está conduciendo pero tantito se calienta y luego luego se abre y deja de conducir entonces ya no está haciendo bien su función ahorita como no lo tenemos trabajando y está en descanso y todo pues sí, sí conduce sí conduce, sí está conduciendo pero nomás le aplicamos un poquito de calor y tengan por seguro de que se va a quedar un montón de rato sin conducir y un componente así no nos sirve no nos sirve porque pues sí se debe de abrir pero nada más por un cierto rato un ratito, unos 2-3 minutos en lo que se enfría y pues ya empieza a funcionar bien ahora bien, este componente está nuevo este sí ahorita está conduciendo le aplicamos calor deja de conducir y después de ahí se enfría y vuelve a conducir y bueno, este funciona bien entonces hasta aquí llegamos esta es la prueba de estos componentes ¿sale? se llaman termopares perdón, termostatos de agua caliente ¿sale? ok, bueno amigos con la siguiente prueba que vamos a hacer es la de la celda Peltier aquí tenemos una celda Peltier está nueva recién la acabamos de sacar de su paquete y aquí tenemos otra celda Peltier que está está usada y es parte de de un ¿cómo se llama? de un dispensador de agua este bueno como les había dicho esta celda Peltier de un lado produce frío y del otro lado produce calor en este caso esta esta pieza bueno este Peltier con este disipador de calor van pegados a un recipiente que tiene agua y se supone que debe de enfriar esa agua ok la celda Peltier va pegada hacia el depósito de agua y la empieza a enfriar ¿qué significa esto? que entonces que de este lado produce frío y del otro lado produce calor precisamente del lado que produce calor tenemos este disipador de calor para que ese calor pues bueno se vaya disipando y no nos afecte en nada ok este componente tiene polaridad básicamente por dentro tenemos dos materiales un material positivo y un material negativo entonces como les iba diciendo tiene polaridad y entonces se debe de colocar de esta manera así como está esta celda también así debemos de colocar la nueva ¿sale? rojo de un lado y negro del otro lado aquí tiene letras en este caso este también tiene letras estas letras las tiene del otro lado ¿no? pero bueno en fin este las especificaciones de este pues ahí se ve es TEC 1-12706 bueno ese viene siendo como el número de parte o la ficha técnica pues por así decirlo de la celda ok este componente se prueba utilizando un multímetro en la función de resistencia entonces lo que vamos a medir es cuánta resistencia ofrece este componente cuando le aplicamos calor de un lado y frío del otro lado ok primero vamos a poner nuestro multímetro aquí en la posición de ohms voy a encender la luz ¿sale? aquí está ahí está en la posición de ohms aquí nos está diciendo que son mega ohms porque bueno este los cablecitos no están pegados pero bueno los pegamos y ya nos marca una resistencia pues baja ¿no? ok vamos a colocar aquí primero vamos a poner un caimán de un lado y el otro caimán del otro lado ahí está de inicio ya nos está empezando a marcar una una resistencia vamos a ver vamos a ver qué está pasando a lo mejor y no está haciendo bien contacto por aquí bueno permítanme vamos a solucionar esto ok aquí inicialmente nos está indicando una resistencia de 3.8 ohms este lado es el que sirve para generar frío ok frío así como les había explicado esto ¿no? bueno el otro lado sirve para generar calor ahora bien el frío que generan estos componentes si se supone que son para refrigeración son temperaturas bajas como de 3 2 1 grado no sé bueno la temperatura de nosotros es de 36 grados ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a voltear el componente y se supone que de este lado produce calor entonces vamos a pegar nuestra mano para que este sensor o este generador de temperatura sienta nuestra temperatura y vean cómo comienza a reaccionar inmediatamente comienza a aumentar la cantidad de resistencia ¿vale? con 36 grados te está marcando 365 ohms ok vamos a quitar nuestra mano y el componente bueno el indicador aquí de resistencia debe de ir disminuyendo ok está disminuyendo está disminuyendo vamos a esperar a que disminuya hasta una cantidad bien considerable amigos hace ratito hicimos lo que viene siendo la prueba del calor ahora bien como les había dicho este lado va genera frío entonces de este lado tenemos que debe de debemos de aplicarle frío ¿no? así como de este lado que le aplicamos calor y que empezó a subir la resistencia pues del otro lado debemos de aplicarle frío y esa resistencia debe de aumentar ahora bien si nosotros le aplicamos calor del lado que genera frío la resistencia va a disminuir ahorita vean cómo está disminuyendo gradualmente poco a poco pero bueno le voy a aplicar calor en el lado que tiene frío y miren inmediatamente comienza a disminuir a una cantidad igual así bien alta de ohms 250 280 seguramente va a llegar hasta los 290 bueno ahorita vemos ahí se quedó ok ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a acercar esto aquí a la ventana para que sienta un poquito de frío ¿sale? ahí está está empezando a sentir frío e inmediatamente la resistencia comienza a disminuir ahorita va a disminuir esperemos que ustedes logren ver que disminuye hasta cero ok ya lo estamos sometiendo a frío 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 ok ya empezó a aumentar su resistencia ¿por qué? porque le estamos aplicando frío del lado que genera frío ¿sale? ok no aumenta mucho porque obviamente es la temperatura de ambiente y pues es un poco de aire que le está pegando pero bueno ustedes pudieron observar que la resistencia aumenta ok ¿de qué se trata la prueba? que del lado que tiene frío si se somete a frío aumenta la resistencia del lado que genera calor si se le aplica calor aumenta su resistencia ¿sale jóvenes? bueno eso es todo si les gustó el video o si les es útil esta información no duden en regalarme un like o hacerme un comentario este para que podamos mejorar nuestro contenido y si si es de su agrado suscribanse eso es como un aplauso para mí como un regalo y es todo ¿sale? buenas noches soy Víctor Pacheco recuerden intenta hacerlo tú mismo y si no pues ya ni modo vas por un técnico buenas noches gracias 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 gracias